Miraculares, somos el espectáculo y el carisma de su productor, Luis Díaz. Gente ready, tan ready como tú. ¿Quieres un momento para poner al lado de ti? ¡Está bien! Dios mío, pero esta guagua está tardando más de lo normal. Mira, mira, yo voy a llegar tarde. ¿Tú tienes rata aquí? Ay, sí, mira, yo vengo de la otra parada. Hola, yo vengo de la otra parada esperando una guagua y no paso por esa parada. Vine a esta, a ver si por lo menos aquí yo la consigo, la guagua. ¿Es verdad? ¿Y tú lo has visto así, una llibeta blanca se ha parado por acá cerca, no? No, no. Ay, Dios mío. Tú ves, por eso, por eso. Hablan de nosotros las mujeres de impuntualidad, mi amor. Saludos, saludos. ¿Hola? ¿Tienes mucho aquí ya? Yo sí. Yo no. Yo llegué a la mesa. Tengo rato. ¿Te daban para el concierto de Guaso, no es? ¡Ay, sí! ¿Y cómo tú sabes? ¿Te daban para allá? Ajá. Tú vas también. No, yo también voy para allá. Ah, ¿y tú también? Sí. Ajá. Pero, ¿y están esperando a la guagua? Yo estoy esperando a alguien, ¿verdad? Pero si la guagua pasa. No, yo tengo mi vehículo. Yo me puedo ir así, si quiero. Yo no tengo problema con eso. Claro, yo no tengo problema con eso. ¿Y por qué te paraste aquí? No, a coger un poco de fresco. A coger un poco de fresco. Díganme algo. Tú andas sola, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Dime tú, tú andas con alguien, alguien te... No, yo estoy esperando a alguien, sí. Yo estoy esperando a la guagua. ¿Y quién es ese alguien? Eh, no sé, alguien que nos estamos conociendo. Eh, ¿tiene cuánto él? Bueno, él me comentó ahorita que tenía como 500, 600, algo así. ¿Tiene dinero? ¿Cuánto? 500, 600, no recuerdo bien qué cantidad. Pero para el concierto de Guasón, aquel barco. Sí, digo. ¿Con 600 pesos? Sí, 300 para él y 300 para mí, o sea. Ey, mi amor, ¿cómo te estás? Ah, llegaste. Sí, sí, ahora mismo. Eh, saludos, saludos. Hola, hola. Eh, ¿qué hayas? Eh, ¿cómo estamos? Dime, ¿y entonces? Ah, él es... Eh, ¿qué pasa? Nos vamos. Sí, sí, cuando tú digas. Eh... ¿Para dónde tú vas? Oh, para el concierto, con la chica. ¿Para el de Guasón? Sí. Ella, para el de Guasón también. Yo voy, yo voy. Ah, ¿tú vas? Yo, yo es con ella que voy. Pero tú tienes, di que 600 pesos nada más. Eh, wow, ¿y quién te dijo eso, papá? No, lo que pasa es que yo adivino y cosas. Ajá. Entonces, eh, tú sabes, me dijeron que tú nada más tienes 600 pesos. Sí, pero yo resuelvo con eso. Yo resuelvo con eso. ¿600 pesos? Sí. 300 paella y 300 paella, ¿y tú con qué te quedas? No, no, si ella quiere, ella se puede liar, pero es con ella. Es con ella que yo salgo. Ella no la conoció. Es con ella. No, yo estoy esperando el agua, pero si me llevan, yo me voy. Oye lo que hay. ¿Qué? Vamos a echar una puestecita para que te vaya ligado esta noche. ¿Una puesta? Sí. ¿Y para qué? Una puestecita. Tú lo que tienes son 600 pesos. Sí, yo resuelvo con eso. Yo tengo un par de pesos en este bolsillo. Ajá. Un par de pesos en este bolsillo. Ok, 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 di, di, suelta. Oye lo que hay. Ya. Tú tienes 600. Ajá. Yo apuesto mil y tú apuestas 100. Si te hago una adivinanza y tú no la adivinas, me llevo los cuartos. Y si tú la adivinas, te llevas los míos. Ok. Leña. ¿Se fue? Sí, suéltala. Ok. Eh, negro por fuera y amarillo por dentro. ¿Negro por fuera? Y amarillo por dentro. No, papá, no sé, de verdad. ¿No sabes? No. Un pollito ninja. Ve. Jeje. Jeje. No, venme guardando esos cuartos. Ahí, espérate. Está bien, está bien. Todavía esto no ha terminado. ¿Quieres la revancha? Suéltala, sí, que ahora te lo voy a averiguar, de verdad. Yo soy un tolete. ¿La quieres? Sí, sí. Oye, este tipo. Oye, oigan esto. Dime. Baja el telón, sube el telón. Un pájaro en una jaula. Baja el telón, sube el telón. Dos pájaros en una jaula. Baja el telón y sube el telón. Tres pájaros en una jaula. ¿Cómo se lleva la obra? No, papá, qué va. Tampoco me hace eso. Lo dueño del circo. Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Te fuiste. Te fuiste. ¿Cuántos van ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos tú me debes? ¿Cuántos tú me debes? ¿Cuántos tú me debes? Mil cien, mil cien. Está bien. Déjalo ahí, espérate, espérate. Espérate. ¿Quién es otra? No, no, no. Yo te voy a hacer una a ti ahora. ¿A mí? Claro. Sí, yo te voy a hacer una a ti ahora. Ven, porque tú eres el tigrazo. Eso no se vale. No importa. Hoy fui yo que empecé con la dinámica. No importa, no importa. Ven, te la voy a soltar ahora mismo. ¿Quién fue primero? Ahora, espérate. Tú no me puedes echar vaina a mí, porque yo soy el rey de la vaina. No, 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 no. Déjate, es doble. Lo que yo te dejo aquí es doble. Tú me lo vas a dar. Es más, te voy a dar todos los cuartos que yo tengo aquí arriba. Leña, candela, ven. Sí, fue. Ahí va. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Dale. Dale. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Espérate, que esa tú no... Espérate, espérate. ¿Te la sabes sí o no? Espérate, tú no me vas a ganar con esa tan fácil. Espérate. Pero dime. Dime. Dale, dale. Mierda, no sé, ¿no? Me tengo que ir. No sé, ¿no? ¿No sabe? Pues mire, mi hermano, que yo tampoco... Yo pensaba que usted se la sabía, pero como quiera, usted falló. Pero tú no te la sabes tampoco. No, no, pero yo te hice la pregunta a ti y tú fallaste. Era para ver si tú te la sabías y yo me la prendía. Dame mi cuarto, dame mi cuarto. Espérate, espérate. Oye lo que hay. Mi dinero, mi dinero. Oye lo que hay. Yo tengo los cuartos en una tarjeta. ¿Qué tarjeta? En una tarjeta. Déjame ir al cajero y yo te lo voy a ir. No, 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 papá. Mírala aquí, yo te lo voy a ir. Tranquilo, tranquilo. Dame la tarjeta. Dame la tarjeta. Que yo tengo un berifón ahí en mi chispeta. Plata, yo te espero allá. ¿Qué pasa, papá? Mujerita, vamos a hacer. No, no, no. Pero dime, él tiene la tarjeta y tiene el berifón. Nosotros no estamos con hombres rugidos. No te muevas, que el programa espectacular regresa en un minuto. Te esperamos.